Buenos días a todos, señor Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, señor Alfredo Cornejo, gobernador de la provincia de Mendoza, gobernadores y jefes de delegación, autoridades del gobierno nacional y provincial, embajadores, miembros del cuerpo diplomático y organismos multilaterales, directores ejecutivos y miembros de la alta administración, señoras y señores, en primer lugar quiero darles la bienvenida a la República Argentina, estamos muy contentos de contar con la presencia de todos ustedes en nuestro país, quiero agradecer especialmente a los mendocinos por la hospitalidad con la que nos han recibido y en particular a mi amigo el gobernador Alfredo Cornejo por todo el esfuerzo del gobierno provincial para hacer realidad esta reunión anual, esta quincuagésima novena reunión anual, creo que hemos elegido la provincia correcta, como dijo Lea y todos, realmente está siendo un lujo toda esta organización, así que Alfredo, mis felicitaciones a ti y a toda la gente de Mendoza. Quiero agradecer también a las gobernadoras y gobernadores del BID por la confianza depositada en la Argentina, es una responsabilidad y un honor para nuestro país y para mí en particular como representante, haber sido elegidos para ejercer la presidencia de las asambleas de gobernadores durante el año próximo. Esta es una gran oportunidad para demostrar nuestro compromiso con el mundo. Formamos parte del BID desde su creación, hace ya casi 60 años, somos parte de la familia del BID, como le gusta decir a mi amigo Luis Alberto y a mí también, realmente así es. En el BID hay países prestatarios y no prestatarios, hay países grandes y chicos, pero todos estamos unidos por el objetivo común de promover el desarrollo económico de Latinoamérica y el Caribe. Quiero destacar la labor del presidente Luis Alberto. Luis Alberto, creo que con tu liderazgo el banco ha crecido y ha ampliado su capacidad crediticia y su agenda de trabajo es la agenda del desarrollo. Has convertido al BID en una organización que piensa en el futuro, que piensa en cómo agregar valor, en cómo maximizar socialmente cada dólar invertido y en cómo innovar. Así que, felicitaciones. También, desde hace dos años, BID Invest amplió su presencia en la región gracias a la consolidación de las montañillas del sector privado. Esto tuvo como consecuencia una mejora clara en la cantidad y calidad de los servicios que el banco puede dar al sector privado. Y ya hemos empezado a ver los resultados, particularmente en nuestro país, en los últimos dos años. Así que, muchas gracias, James, también el tiempo. Hay una mayor movilización de recursos y un incremento de actividad en países pequeños, históricamente subatendidos. FOMI, con un mandato renovado y la exitosa reposición, como dijo Lea, lograda en la reunión anual de Paraguay, está camino a consolidarse como el laboratorio de innovación del Grupo BID. Todo esto ha consolidado al Grupo BID como el principal proveedor de financiamiento para el desarrollo de la región. Sin embargo, nos queda mucho camino por recorrer. También, como dijo Lea en su discurso, aunque la economía de América Latina y el Caribe ha mejorado en los últimos años, esta recuperación está siendo lenta. Todavía estamos atrasados en términos de inversión y de productividad si nos comparamos con el promedio mundial. Es cierto que hemos logrado reducir la pobreza, pero todavía hoy una cuarta parte de la población sigue viviendo en la pobreza. Por eso creo que es indispensable, sigamos pugnando por un crecimiento liderado por la inversión y la creación de empleo de calidad. Es decir, un crecimiento más sustentable e inclusivo. Tenemos que redoblar los esfuerzos para construir un desarrollo justo y sostenible, tal como reza el lema de la Presidencia Argentina del G20. Y esto nos lleva a uno de los temas que ha estado presente desde el inicio de esta reunión y que estaremos analizando esta mañana, que es cómo apuntalar el crecimiento de la región por medio de la inversión en infraestructura. El déficit de infraestructura es un desafío global, pero en particular en nuestra región, creo que necesita una respuesta urgente. Un dato ejemplificador. En los últimos 20 años, el porcentaje promedio del PIB que América Latina y el Caribe ha destinado a infraestructura es de un 2,7%. Necesitamos aumentar fuertemente este nivel de inversión para empezar a cerrar la brecha existente. Pero como hemos visto en varios paneles e intervenciones durante estos días, el financiamiento para infraestructura no puede seguir tensionando los fondos públicos. Es imperativo entonces movilizar recursos privados para llevar a cabo esta tarea. Como dije ayer en mi exposición, creo que estamos en un momento inmejorable para lograrlo. Estamos en un contexto de abundante liquidez, de un continuo crecimiento de la industria de fondos institucionales, con la necesidad de invertir en proyectos de largo plazo y, por qué no decirlo también, de menor exposición a los vaivenes del mercado tradicional de renta fija. Tenemos que trabajar para poder catalizar esos recursos del sector privado hacia el financiamiento de estas inversiones en infraestructura. Y creo que para lograr este objetivo, el PIB puede jugar un rol clave en el diseño de estructuras financieras que permitan mitigar riesgos y maximizar el uso de sus recursos. Otra área donde vemos gran potencial para trabajar con el banco es en el área de la integración regional. La región tiene un potencial comercial enorme, pero apenas explotado. El comercio intrarregional representa sólo el 20% de lo que vendemos y compramos. Somos un mercado de más de 600 millones de habitantes, pero a veces resulta más fácil comprar y vender a otras regiones. Pase lo que pase con el comercio mundial, debemos profundizar el intercambio de bienes y servicios entre nuestros propios países. Y no sólo como proveedores de materias primas, sino también como proveedores de servicios y manufacturas de alta complejidad. Los invito entonces, para terminar, a reflexionar sobre estos temas y sobre el modelo de banco que necesitamos para lograr una América Latina y Caribe más desarrollada, más rica y sobre todo más justa. Tenemos una gran deuda por la ciudadanía. Debemos mejorar urgentemente sus condiciones de vida y convertir este objetivo en una estrategia de crecimiento y empleo. Sin saldar esta deuda, no será posible lograr un crecimiento sustentable e inclusivo. Así que sólo me queda pedirles a trabajar juntos y manos a la obra. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!